Le vuelvo a repetir que estamos trabajando en la reforma 29 de la ley 29 de 2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo con tres finalidades principales, fortalecer el reconocimiento y dignidad de las víctimas, mejorar sus derechos y en relación a su pregunta incorporar un nuevo título que no hicieron gobiernos que ustedes apoyaron con la finalidad de regular un régimen sancionador que sirva como instrumento para terminar con actos de homenaje incompatibles con el respeto y dignidad que merecen las víctimas. Y estamos trabajando con las asociaciones y fundaciones en esa reforma. No sé si sabe que primero hay los informes públicos de cualquier normativa que tiene que ser traída al Parlamento. Estamos en ello. Solo espero que cuando llegue, con toda la urgencia, ustedes la apoyen. Y dentro de la libertad de expresión, que es una piedra vacilar fundamental de un Estado de Derecho, mire, yo sé dónde estaba, como he dicho otras veces, dónde estoy y dónde estaré. En la defensa de la ley. Pero no viviré del pasado. En el pasado luché contra el terrorismo. Sigo luchando contra el terrorismo y por los derechos de todos.